No te envíes a la línea de llanta. Cuidado, cliente. Eso no te lo recuerdo. ¿Y cómo se hace todo el día? Sí, sí, sí. Creo que voy a poner la tienda en mi casa. Eso suena bien. Tome, dos minutos antes y se puede. No puedo lo que sea, no puedo lo que sea. ¿Cómo se va a pasar? Se va a pasar. No hayas una pregunta que tiene. ¿Por qué no se va a pasar? No hayas una pregunta que tiene. ¿Por qué no se va a pasar?